¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? En esos tres documentos les explicamos de manera más detallada que lo que estamos solicitando es, primero, una audiencia lo más pronto posible con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia. Entonces, enterados ya al detalle de lo que estamos demandando, van a realizar la gestión para darnos una respuesta, fijando día y hora de esta reunión de la dirección del sindicato con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La segunda petición que hicimos fue en el sentido de hacer una revisión y actualización de todo lo que en materia laboral está contenido, en dos expedientes que están radicados en dos visitadurías distintas de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellos ya tienen a la vista los dos expedientes del sindicato y lo que vamos a hacer en fecha próxima es que nos sentemos para definir cuál va a ser la ruta o el procedimiento. Tenemos dos formas, una es partir de lo que quedó ahí acumulado y la otra sería presentar eso mismo pero bajo, digamos, un procedimiento nuevo en virtud de que ellos han creado áreas y direcciones ya especializadas en la materia laboral. Esta última parte la vamos a valorar a efecto de ver cuál puede ser el procedimiento más ágil desde el punto de vista de lo que estamos reclamando. De cualquier manera la materia prima está ahí, son dos expedientes que vienen desde el año 2009. Luego, en cuanto a las medidas cautelares, esto lo van a platicar ellos, pero de entrada ofrecieron el que desde el día de hoy, en la noche, va a haber personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el campamento en el Zócalo. Ya nos vamos a coordinar más al rato a efecto de que los compañeros responsables de la dirección, en cada uno de los cuadrantes, sepan quiénes y en qué horas, en fin, la gente que acredite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que comience a reunir todos los testimonios que en el caso muy concreto del Zócalo, dan cuenta de esa actitud, de esa política, de esas medidas de hostigamiento que el gobierno de Calderón ha venido desarrollando en las últimas semanas en su intención de desalojarnos del Zócalo de la Ciudad de México, porque en su vida loca de querer construir un México que no existe, piensa que la protesta social no cabe en el corazón político de nuestro país. Entonces, en términos generales, sería lo que planteamos el día de hoy. Ya me dieron un número de folio al último documento que entregamos. Ese número de folio es lo que a ellos les permite dar seguimiento. Y desde aquí quiero decir, entonces, ya con todo esto que hemos señalado, que Calderón la va a tener que pensar varias veces antes de dar el paso represivo, porque hoy a las vías jurídico-laborales, a la vía legislativa, a la vía política, se suma la vía de los derechos humanos. Ya sabemos que en la famosísima canción de José Alfredo, para Calderón la vida no vale nada, a nosotros vale mucho, y por eso hemos acudido a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Compañero José Antonio, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿habrá algún documento hacia el gobierno federal o a las instancias gubernamentales en tal caso? Sí, eso va a derivarse de las medidas cautelares. Ellos lo van a analizar. Un primer paso es el colocar gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo menos en el turno en donde es más viable que el gobierno intente un acto de provocación o intente el desalojo, que sea en el turno de noche. A partir de esas observaciones y de lo que vayan recogiendo testimonialmente, se le va a dar fundamento a estas medidas cautelares. En protección, por supuesto, a las compañeras, a las mujeres, a los compañeros, a los hombres y a los civilados, que hacen su gualia permanente por turnos en cada uno de los cuatro cuadrados. Compañera Marzán, y en el caso de las divisiones como Necaxa y Juando, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, nosotros en el segundo documento lo exigimos para el caso de Juando y de la división Necaxa. Tomaron nota, yo creo que hoy en la noche que comience a funcionar eso, porque lo de aquí es más fácil, y la reacción fue de inmediato, nos dijeron vamos a enviar gente hoy. Yo creo que hoy en la noche vamos a platicar para fijar también para el caso de Juando y de Necaxa. El día de hoy el PRI avala la ley de seguridad nacional, ¿eso puede repercutir de alguna manera? ¿Qué cartas en el asunto podría tomar en este caso la CNDH en torno al plantón del ESME? Bueno, la ley de seguridad nacional no es ninguna novedad que la avale el PRI, la avalaron, se puede decir que casi todos los partidos, a los honrosas excepciones, como doña Rosario Barra y el senador Ricardo Monreal, ambos del PT, todos los partidos, todas las fracciones parlamentarias en el Senado, y en la Cámara de Diputados pues es un tema con el que han jugado, como parte de esta disputa por el poder de parte de los dos partidos de la oligarquía, del PRI y del PAN. Y la CNDH por supuesto ya ha fijado una posición, también es pública, todos nosotros consideramos que es una ley que atenta en contra de los derechos humanos, que busca criminalizar la protesta social, por más que digan uno de los argumentos de motivación de esa ley policiaca, de esa ley represiva, que no se trata de mantener al ejército para sofocar en las protestas sociales, porque sabemos que la interpretación de ese párrafo quedará en manos del Ejecutivo Federal. Y aquí se ve la fuerza del ESME.